Bienvenidos queridos rebobinadores a este episodio especial, Adriana, ¿verdad? De Navidad. De Navidad, ya nos ven completamente con nuestros atuendos, además me encantan. No, son divinas, divinas. Las telas de estos pijamas son de Pivi Collection, de aquí les estamos dejando la cuenta. Para que, por supuesto, los contacten y compren los suyos. Hay para niños, hay para damas, hay para caballeros, y en varios modelos y colores. Todos en Navidad. ¿Qué temas de telas? Los tuyos de arbolitos y de bastones. Es de cuadros caras. No, me encantaba, me encantaba. Pero además, el fondo, quiero contarles, este es el arbolito de Antonio. Esto lo hice yo, con mi esfuerzo. De verdad. O sea, la agujeta y los dolores de músculo al día siguiente. Claro, porque el fastidio es ponerse una toda la ilusión, ¿verdad? Sí, darle la vuelta y la derriba. Encarámate un poquito, va, rueda el banquito, encarámate, rueda un poquito. Pero bueno, se nota que te haces mucho arbolito, ¿verdad? No, mi caso no hace Gustavo. Estamos además con Mía. Aquí tienen las botellitas. También es mía, porque esta Navidad es mía. Es mía también, es tuya. Es nuestra. Es de toda Venezuela. Y nosotros, por supuesto, felices. Recordando también a nuestras queridas amigas de Rotula Tuarte. A nuestros queridos amigos de Fanático Estudio. Que nos han acompañado todo. Durante todo el año. A la gente de Sir Lloyd, que también ha estado con nosotros. A la gente de All of Talk, que ha sido colaboradora también con los helados. Go to shop, go to shop, go to shop. Y lo más importante, con visión de futuro, enfocados en el 2022. GX7, somos nosotros, ¿verdad? Somos GX7. Dile que lo bonito, de lo bonito. Somos GX7. Así que gracias también a la gente de High Vision Optical Venezuela por haber confiado en nosotros, al igual que todos ustedes, queridos regobernadores. Y hoy queríamos hacer un capítulo un poco de resumen, diferente. De comentar sobre la Navidad. Porque a mí algo me llamaba la atención, Adriana. Te queda bonito. Te queda bonito. Te siento que va de un lado a otro lado. Bueno, es lógico. Pero tú te lo arreglas. Te lo arreglas. Te decía que yo, por ejemplo, pensaba y decía. Yo no recuerdo, por ejemplo, un capítulo de Navidad de Starkey Hodge. O de Los Ángeles de Charlie. O Miami Vice. Incluso, no recuerdo tampoco de Mireia Genio. A lo mejor, si ustedes lo saben, desde ya les damos la potestad para que escriban. Y con lo que, mira, sí, están equivocados. Hay un capítulo. Yo siento que esto de hacer capítulos temáticos es como de los 80, finales de los 80 en adelante. Porque fíjate que ni siquiera sí. Exacto. Friends, Will and Grace, Ally McBeal, The Office, Fairy Rock. Pero fíjate que en Comiquita sí. Porque, por ejemplo, el año pasado lo metamos. Los Picapiedras, Los Supersónicos, o The Jetson. Los Simpsons. Futurama. Futurama. Todas esas sí tienen porque es como que se presta a Mamiki, por ejemplo, también. A la Obvio. Todo lo que es Disney. Hannah Barbera también tenía sus personajes disfrazados con gorritos, celebrando la Navidad. No es la señora Hannah Barbera. No, que eso nos quedó para la dignidad, la posteridad, exactamente. Pero yo decía, bueno, hubiera sido simpático. A lo mejor era por la manera como se grababan las series antes, que no permitía que tuvieran esa parte temática. Los Monsters, creo que tuviera un capítulo. Sí, Los Monsters, sí. Y también, tú sabes cuál, hay muchas series en blanco y negro. Por ejemplo, de Alfred Hitchcock, también tiene unos episodios de Navidad. También lo tiene. A ver, yo lo voy a buscar porque eso sí no lo sabía. Sí, tienen como esa particularidad de tener como un episodio. Y que la Navidad se robinó más atrás. Más atrás, a los 30. Pero no sé si, por ejemplo, el zorro tiene Navidad. No, pero... La Navidad es un momento de compartir, es un momento de, bueno, compartir, compartir con ustedes. Y queremos aprovechar en estos minutos, darles las gracias a ustedes también. Ustedes por acompañarnos todo este año. Ya vamos a cumplir dos años. Sí, rebobina dos años. Sí, señor. En marzo. En marzo, cuando arrancó justamente la pandemia, nosotros empezamos a conectarnos con ustedes. Que te acuerdas que al principio lo hacíamos separado porque no podíamos hacerlo juntos. Por el COVID. Después arrancamos gracias a nuestra amiga Alexandra Reaza que nos dio las experiencias. Wow, sí. De que teníamos que estar a como diera lugar juntos. Y recuerdo perfectamente que lo hicimos con el hombre nuclear. ¿Te acuerdas? No. Sí, con el hombre nuclear. Claro, con el hombre nuclear. Y después entramos en casa. Fue el primer capítulo que hicimos. Que además lo grabamos en una locación e hicimos toda la carrera. Y yo brincaba. Porque el que no haya visto tienen que ver a Antonio brincando, saltando como el hombre nuclear. Porque después viniste tú como la mujer. Después era. Pero eso ya fue aquí. Eso ya lo hicimos aquí. Y de verdad que ha sido un transitar muy divertido. Nosotros hemos tenido además la oportunidad, Adriana, de poder conversar con muchos colegas, periodistas que nos han entrevistado para hablar del proyecto. Que al final, como siempre les decimos y como dice mi querida Adriana, es un masaje al cerebro. Domingo a domingo lo que nosotros queremos es que ustedes tengan allí media hora como mucho de distracción, de desconexión. Y por supuesto, sí de mucha conexión con el pasado, con la nostalgia, con esos momentos en familia. Antonio dice media hora como mucho. Ustedes no saben lo que sufro yo. Porque nosotros paramos aquí a hablar y hablamos como si estuviéramos, bueno, como dos amigos que somos. Pero el efecto de mía. Bueno, el mejor efecto de mía no, pero cuando no estamos tomando tampoco, también es lo mismo. Sí. Pero disfrutamos y podemos pasar horas como si ustedes estuvieran aquí sentados con nosotros. Nos encantaría pasarles, pasándoles la botella, nos encantaría. Pero, ¿qué es lo que sentimos? Entonces nos sentamos a hablar sobre cualquier serie, no cualquier serie, siempre escogemos las mejores series. Y las retro. O sea, que nosotros tocamos series retro. Y entonces nos sentamos con ustedes y disfrutamos un montón y no es media hora. Es muchísimo más largo. Y yo tengo que cortar, cortar, cortar. Además, este año también innovamos teniendo invitados especiales. ¿Recuerdan cuando estuvo con nosotros? Roxana Termini. Roxana Termini, que estuvo con nosotros. Nosotros, por supuesto, también tuvimos series animadas, que no habíamos nunca tocado ese género. Y bueno, porque ustedes nos habían pedido, decidimos hacerlo. Series internacionales, El Chavo, Aquí no hay quien viva. ¿Recuerdan? Sí. Cada vez se pone complicada la cosa. Porque el señor cada vez se le ocurre un... Bueno, los disfraces, no podemos dejar de hablar de los disfraces. Siempre decimos, y el otro día nos entrevistaron y, de verdad, el disfraz de Doña Florinda. Y el del Chavo. Para mí fue un antes y un después. Un antes y un después de ponerme los rollos en la cabeza. Y que mi marido me viera con los rollos en la cabeza. Bueno, eso también, por ejemplo, ustedes lo han vuelto a ver y se han reído con los bloopers. Porque también empezamos a sacar capítulos de puros bloopers. Porque ustedes nos los pidieron. Querían ver esa parte de fuera de cámara, donde nos reímos, donde nos equivocamos. La elaboración de todos los disfraces. Cuando le hice el sombrero de la noticia voladora. Bueno, es que el señor es manitas. Está perfecto. Hace todo. Entonces, yo entiendo. Bueno, ¿y Marco? Claro, también. Meteoro. Meteoro también fue a los disfraces. Y los Simpsons. Claro. Y te acuerdas los pica piedras. Los pica piedras. Además, es una locación perfecta. Era perfecta. Teníamos allí todos los muebles de piedra, tal cual, hasta el tronco móvil hicimos. No, de verdad que nos hemos fajado. Nos hemos fajado. Nos hemos divertido. Que yo creo que es lo importante. Adriana siempre dice que cuando, por ejemplo, estamos un poquito presionados con actividades, con compromisos, y se nos hace cuesta arriba, y ella también, ella también, porque ella tiene que ir con todas sus amigas. A ver. La secta. Eso sí. Saludos a la secta, aquí. Y si no, la otra secta, la de San Pietro. Saludos también a San Pietro. Salud por eso. Pues, como les decía, Adriana siempre dice, mira, el día que esto nos genere dolor de cabeza, o sea, una complicación, no hay que hacerlo. Siempre tiene que ser hecho con disfrute. Y eso es lo que hemos hecho domingo a domingo, bueno, semana a semana para llevarlo domingo a domingo, con alegría, con disfrute, con disposición. Claro, porque además, yo tengo que decir, yo puedo estar cansada, y puedo tener flojera, pero yo vengo aquí, y me siento con el Señor, y prendamos o no la cámara, me siento con el Señor, y empiezo a reírme, pero cuando prendemos la cámara, es como que, lo que les dije antes. Es un bálsamo al cerebro, es un relax, lo hacemos los viernes, los ocho, los jueves, exacto. Agradecer, por supuesto, también a nuestros esposos, que nos tienen toda la paciencia del mundo, a nuestra querida Carolina Aymen, que ha estado con nosotros presente, con Tuti, Fernando Delfino, que también ha estado con nosotros, Rosa y Mamá José, que también han sido grandes colaboradoras. Son como productoras del programa. Sí, nuestras productoras, porque quiero que sepan que todo lo hacemos con Rosa, con Mamá José, Adriana y yo. Aquí no hay equipo más, nadie, simplemente vamos a echarle pichón con lo que nos viene y con las herramientas que tenemos. Cuando me dicen, bueno, y ustedes, como hicieron el canal, el YouTube, el programa, es con lo que tengan. Lo importante es las ganas, lo importante es la pasión que le pongan, hashtag etiqueta pasión. Después van viendo, arranquen, tienen un proyecto, echen la pierna. Y eso es lo que les dejo para el 2022, porque de verdad que... El límite lo pone uno, y las excusas las pone uno. Fíjense, el año que viene prometemos también hacer cosas nuevas, variadas, y tocar todas esas series que no crean que nos hemos olvidado, las tenemos todas anotadas. Es que son demasiadas. Y a veces, bueno, nosotros también buscamos que estén, la serie de la que vamos a hablar esté a lo mejor en sintonía con una noticia de alguno de esos actores, con un nuevo reboot que viene, con alguna noticia, como les digo. Entonces, bueno, eso hace que cambiemos un poco, digamos, el cronograma. Pero las tenemos todas anotadas. Tierra de Gigantes, El Abispón Verde, ¿cuál otra lo hemos hecho? Dallas, El Hombre Par, Candy, Candy. Candy, Candy está pendiente. Los Autos Locos, es que son demasiado. Chaplin, Chaplin, también el otro día me decían Los Tres Chiflados. Los Tres Chiflados. Les digo, claro, claro que las vamos a hacer. Y si se acuerdan, sigan escribiéndonos, sigan comentándonos. Por supuesto, si les gusta regular la serie, compártanlo con quien creen ustedes que puedan disfrutar este programa. Porque qué rico recordar cosas bonitas. Qué rico conectarse con el pasado, con nuestra niñez, con nuestra juventud. Y poder inclusive compartir con nuestros hijos todo lo que vivimos. Porque qué bonita, o sea, qué bonita. Besita. La besita del chavo. Qué bonita. Sí, toda esa época que evidentemente, como siempre decimos, marcó nuestra infancia, nuestra adolescencia y también nuestra adultez. Porque yo creo que de una u otra manera es así. Y por supuesto, esto sí. No, no. Esta es la propia tinta para ver series de televisión. Pero está muy rico. En cama, tranquilito, abrigadito. Porque además no da calor, pero también es calentita. Es suave. Ya lo saben. TV Collections. Pídanles allí su pijama. Un excelente regalo en estas navidades. Y decirles entonces, bueno, que estén pendientes porque Rebovina la serie todavía va a continuar. Ahora es que hay capítulos, ahora es que hay series. Queremos como la estrella. Yo solo espero que no me invente cosas raras. Claro que vamos a seguir disfrazándonos y la pintaremos de azul para que sea pitufina y la haremos volar. Ustedes saben por qué no hemos hecho los pitufos. Porque yo estoy negada a pintarme de azul. Porque eso me puede dar alergia. Pídanlo, pídanlo, pídanlo. No, pero tú sabes que... No, pinturante alérgica. No, mira que yo me cuido tanto. Yo también. La piel. No, pero a ver si me da una alergia o una cosa. No, que alergia te va a dar. No te va a dar ninguna alergia. Bueno, no sé. Podemos buscarle una vuelta, pero por ahora te estás incomodo. Es que se va para atrás. Entonces ahora me quedo más fácil. Pero si quieres, si quieres ospar. Si están viendo esto en el canal de YouTube, obviamente, y están suscritos, comenten, compártanlo. Si no están suscritos, pues rapidito, súper fácil. Vayan, se suscriben. Y si quieren, no pasa nada si no lo hacen, pero si quieren pueden darle a... A la campanita. Aunque nuestro amigo Carlos Sicilia nos dijo que eso no se desigua. Y nos regañó. Bueno, eso también es interesante. Las interacciones que hemos tenido con nuestros rebobinadores. No, ¿sabes qué me encanta? Porque teníamos rebobinadores. Que nos corrigen. Que siempre nos corrigen, pero eso nos encanta. Siempre nos corrigen y nos da datos. Sí, porque mira, nosotros somos dos personas mayores que se nos olvidan las cosas. Entonces para eso los tenemos ustedes, para que nos recuerden. La primera vez que te voy a decir persona mayor a ti, porque yo soy siempre la que yo soy una señora grande, no sé qué. Y él es así como el... No, pero es que ya se nos olvidan las cosas. Entonces siempre nos recuerda, mire, eso que dijeron no es así. La que hacía ese papel era tal actriz y no la que dijeron. O eso no sucedió en tal año sin el otro. Y nosotros, ah, mira, qué bien, gracias. Esa es la idea. Nosotros no nos la sabemos todas. Ustedes solo saben. O como el otro día, como nos regañaron, eso. Carlos Sicilia, que fastidio. Están diciendo suscríbanse. ¿Saben qué? Suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, en fin. Ya se nos acaba el tiempo, pero sí queríamos, por supuesto, vísperas de la Navidad, de la Nochebuena. Desearles que la pasen en familia. Que con lo que tengan, eso es tuyo. Ábrelo, a ver si te gusta. Ábrelo, ábrelo. Lo puedes abrir. A ver si te gusta. No sé cómo adivinarse que era para ti. Muestra lo encantada. No se lo va a mostrar. En el próximo capítulo. Eso te pasa por metiche. Como les decía, que yo estaba de lo más inspirado y bonito mi mensaje y ella me atajó ahí como siempre. Pero yo lo que les quería decir es que en vísperas de la Nochebuena y del día de Navidad, compartan con la familia, abrácense, dense besos. Díganle a las personas que tienen a su alrededor que las quieren muchísimo. Como yo le digo siempre, Diana, que te quiero, que le doy un beso. Porque la vida pasa muy rápido. Yo lo sé, mi vida. Y a mí me encanta formar parte contigo de este proyecto. Y por supuesto no importa si tienes mucho o tienes poco. Si en tu mesa hay muchos platos o hay poco. Está en ti en hacer especial ese momento. Claro, y lo más importante, y no me voy a cansar de decírselos, lo más importante es la salud. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que crear conciencia. La pandemia está ahí. Sigue ahí. Tenemos que seguir las medidas de bioseguridad. Tapaboca, distanciamiento social. Por supuesto, lavarse las manos. El que estemos vacunados no significa que seamos inmunes. Podemos estar vacunados y nos puede volver a dar. Oiganme, volver a dar. Quiere decir que a lo mejor ya nos dio. Pero con la vacuna siempre vamos a estar más protegidos. Pero cuidarse, porque cuidar de nosotros es cuidar a nuestros seres queridos. Sabemos que es difícil, porque evidentemente el mundo ya ha cambiado otra vez. La gente sale, hay fiestas, hay reuniones. Pero esas medidas, vean, sí, estamos viendo cómo hay un incremento de contagios. Hay unas nuevas mutaciones, unas nuevas cepas, que hasta el día de hoy todavía no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Yo creo que es importante que ese protocolo, que ya forma parte de nuestra vida, ya está. Ya lo tenemos totalmente incorporado en ella. Vamos a seguir utilizándolo hasta que nos digan que ya, si realmente podemos abandonarlo al 100%. Y si tienen algún síntoma, puede que sea gripe, puede ser porque uno también se enferma de otras cosas. Pero descárdenlo, por favor descárdenlo, porque no saben si tienen COVID y pueden estar regándolo. Y contagiando a todo el mundo. Sobre todo a nuestros seres queridos. Así es. Bueno, nosotros entonces no nos queda más que decirles feliz Navidad. Y eso sí, el próximo domingo pendientes porque nos volveremos a conectar para desearles un muy feliz año nuevo. Y tenemos sorpresas. Sí, señor. Así que la semana que viene, o sea, nos viste, no, no, terminamos aquí. No, 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 este es de Navidad y luego viene el año nuevo. Después sí nos vamos a tomar unos días de descanso porque también nos lo merecemos y volveremos ya en el 2022. Pero el domingo que viene, el capítulo de año nuevo es magnífico. Está súper chévere. Además, estábamos como rumbeando. Sí, señor. Salud, por más salud. Salud. Los queremos. Los queremos. Vivo Estudio, el mobiliario para fanáticos. Virlois, English as a Life Project. Go to Shop, la comodidad de tenerlo todo. High Vision Optical Venezuela, somos GX7. PB Collections, accesorios y moda.